La Secretaría de Salud revela que ya hay 8 fallecidos Tapachula. F. Taney Franco permaneció 8 días ingresada en un hospital de Tapachula con dengue hemorrágico, enfermedad que tiene una alerta a Chiapas con 1.350 casos y 8 fallecimientos registrados este año. F. Taney Franco. F. Son síntomas que no detecté a tiempo. Gracias a Dios estoy viva porque aunque sea bajas las plaquetas yo pude superar la enfermedad, relató tras dejar el hospital. F. Las autoridades sanitarias de Chiapas están en alerta preventiva por los casos registrados, principalmente en la frontera con Guatemala. F. La Secretaría de Salud Pública Estatal reveló que este año fueron atendidos 2.600 casos, 1.350 confirmados y un registro de 8 fallecimientos. F. El responsable del área de vectores de la jurisdicción, Sanitaria 7, Sergio René Torreblanca, destaca que los flujos de personas que se mueven por la frontera con Guatemala elevan los riesgos de que se presenten el dengue y otras enfermedades.